Música Nací en Puerto Príncipe Mi familia es totalmente auténticamente haitiana A un cierto punto dado, mis padres decidieron salir de Haití a causa de la situación infernal de los Duvaliers Yo creo que esa parte de haberme movido dentro del Caribe me ha permitido entender y conocer y saber lo que es ser caribeño Para esta exposición me pareció importante, especialmente con la situación actual en Haití y también la situación de los haitianos aquí De tratar de entender de dónde sale todo eso La historia de Haití empieza con su revolución, pero la isla tiene una historia mucho más larga Desde el descubrimiento hasta la revolución haitiana y después Hubieron muchísimos estudios hechos sobre, no solamente Haití, pero también con la naturaleza Los documentos que existen sobre cómo era la isla, qué se podía hacer, el azúcar, todo eso Para Francia era la primera expansión colonial que ellos tuvieron Hay documentos que yo no sabía existían Que a mí no hay descripción de cualquier cosa sobre Haití que no hay en Francia Y me dieron acceso a todo ese tipo de ilustraciones Y para mí fue como una mina de oro que me presentaban Y todo eso de manera u otra se presenta en la obra Para mí es recoger esa historia y ver cuáles son los lienzos con una historia mucho más grande del mundo Tú entiendes lo que representa Haití, qué representa el Caribe, qué representa esta región, qué representa el Nuevo Mundo Y también hay esa particularidad mía de estar siempre haciendo búsquedas ¿Qué significa un artista haitiano? De ser del territorio, de mirar la mitad de la obra que había producido Cuando la presenté a los directores, a la directora del Centro de Art Me dijo, mira, si ponemos eso tú y yo nos desaparece Porque era un cuadro del alto de este edificio de Jean-Claude Duvalier vestido de boda Ella me dice, ese cuadro no se puede exponer aquí Bueno, pero había cuadros bastantes políticamente y no críticos de la situación En uno, por ejemplo, no me acuerdo El gobierno, cuando tenían exposiciones, era el único espacio público de arte Siempre el gobierno mandaba a alguien, mandó el jefe de la policía Como representante del gobierno Y con todos esos cuadros, y el señor me miraba y me dice, pero tú eres un descarado Porque estaba todo un grupo de militares Pero eran cuadros grandes, porque nunca Yo creo que esa exposición, los cuadros son para mí medianos Pero al principio siempre hacía cosas muy grandes En uno de ellos había un grupo de militares Y había otro que traía un bizcocho Y el bizcocho estaba en la forma de la isla Para mostrar que ellos se la iban a comer Y el tipo me mira y me dice, pero qué... Qué descarada Que descarada No, no, no No, no, no